Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM Luis Abinadel, agradeció la solidaridad recibida tras revelar que tiene el coronavirus. Gracias infinitas por las palabras de fe y solidaridad que caracterizan al pueblo dominicano. Por la voluntad de Dios saldremos adelante y seguiremos trabajando por el país que merecemos, unidos venceremos, escribió Abinadel en Twitter. Entre las personalidades que se han solidarizado con Abinadel está el presidente del país, Danilo Medina, así como los candidatos presidenciales, Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana, PRD, y Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. Lamentamos el diagnóstico positivo a COVID-19 de Luis Abinadel y su esposa, Raquel Albaje, pedimos adiós por su salud y pronta recuperación, cuenta con todo nuestro apoyo y solidaridad, escribió el gobernante. El político y economista informó anoche que ha dado positivo al coronavirus COVID-19, luego de hacerse en horas de la mañana la más reciente de las pruebas que acostumbra realizarse para conocer sobre su estado de salud con relación a la pandemia. Abinadel precisó que los médicos consultados están optimistas y le han asegurado una recuperación rápida, pues no es un paciente de riesgo y desde ya está llevando de manera estricta el tratamiento adecuado. Expuso que su condición de salud no presenta ningún síntoma adicional relevante, por lo que espera en unos pocos días superar la enfermedad que ha afectado a miles de dominicanos. La esposa de Abinadel, Raquel Albaje, reveló más tarde a través de sus redes sociales que ella también ha dado positivo al coronavirus. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias y nos vamos a ver en un próximo video. ¡Gracias!